Bienvenidos Fluminabanos El día de hoy les vengo a explicar como entender la eficiencia de una motobomba Este dispositivo consta de dos partes principales La primera es un motor el cual tiene como función generar un movimiento a través de la energía mecánica Esa energía mecánica que está produciendo el motor se va a transferir a través de un eje va a llegar hasta las aspas de la bomba y estas hélices o aspas van a inyectar esa energía mecánica hacia el fluido lo va a transferir hacia el fluido incrementando la energía del fluido Esto se hace con la finalidad de transportar un fluido desde una parte baja hasta una parte alta Si nosotros analizamos esto vamos a ver que la energía potencial del punto 1 es menor que la energía potencial del punto 2 por lo tanto se requeriría una energía adicional para subir el fluido desde este punto hasta este punto Para entender el concepto de eficiencia vamos a entender primero que el funcionamiento del motor el funcionamiento de la bomba y en conjunto Para calcular la eficiencia del motor vamos a comprender que debe existir una energía que le entra al motor esa energía que le entra al motor la vamos a llamar energía eléctrica ya que es la que hace funcionar el motor vamos a poner en esta parte de acá y la energía que va a salir del motor va a ser la energía mecánica Si la energía eléctrica es igual a la energía mecánica nosotros vamos a decir que la eficiencia del motor es igual al 100% eso significa que esa energía eléctrica toda la energía eléctrica que le está entrando al motor se va a transformar en energía mecánica completamente es decir, sin ninguna pérdida sin embargo esto en la realidad no es cierto no aplica ¿por qué razón? porque cuando hay esa transferencia de energía eléctrica de energía mecánica va a existir unas pérdidas esas pérdidas se conocen como energía de calor o se va a transformar en calor simplemente debido a la fricción que se está dando a la conducción de la energía eléctrica por lo tanto en este escenario siempre vamos a encontrar que la energía eléctrica va a ser mayor respecto a la energía mecánica esto es algo clave para no equivocarse en qué parte van estas energías si miramos ahora la bomba la energía que le está ingresando va a ser esta energía mecánica que se tiene acá ponerla acá energía mecánica y la que le está saliendo pues ya la habíamos puesto acá que es la energía que se le está inyectando al fluido eso significa que si nosotros queremos mirar la eficiencia de la bomba nos va a quedar que lo que entra es la energía mecánica y la que sale va a ser la energía que se le inyecta al fluido y volvemos volver a hacer este mismo análisis si la energía mecánica es igual a la energía del fluido eso significa que la eficiencia de la bomba va a ser de 100% pero esto no ocurre en la realidad eso significa que la energía mecánica siempre debe ser mayor a la que se le está inyectando al fluido hasta ahora tenemos dos ecuaciones esta de acá y esta de acá si nosotros queremos evaluar esto de forma única así como un solo dispositivo podemos hacerlo desde la misma manera evaluando todo en conjunto como si fuera una sola pieza si ponemos esto en una sola pieza lo que vamos a encontrar es que la energía que está entrando va a ser eléctrica y la que está saliendo es la que se le inyecta al fluido eso significa que podemos hacer esta misma representación hacer esa comparación la eficiencia de la motobomba va a ser igual a la que entra energía eléctrica con la del fluido y des en cuenta que ya sabemos que las eficiencias no pueden ser del 100% no es algo que realmente pase en la realidad eso significa que la energía eléctrica siempre va a ser mayor a la energía del fluido si nosotros miramos nosotros podríamos coger estas dos ecuaciones y hallar una de estas ecuaciones que se encuentran acá esta que se tiene aquí la forma adecuada es decir que la energía de la motobomba es el producto entre la eficiencia del motor y la eficiencia de la bomba si yo reemplazo estas dos de acá me va a quedar que la energía mecánica sobre la energía eléctrica por la energía del fluido que se le está inyectando la energía mecánica estas dos se van a cancelar porque va a ser la misma energía mecánica que se está transfiriendo en el eje y esto me va a quedar de esta forma que resulta ser la misma fórmula que hallamos de esta manera una cosa que se tiene que tener en claro es que esta energía que se está inyectando al fluido debe ser calculada la energía eléctrica no tiene ningún problema porque realmente es la fuente de poder de donde se está suministrando el motor para que el dispositivo funcione pero la energía del fluido se calcula a través de un balance de energías y como ya lo hemos visto una de las maneras de hacer un buen balance de energía de forma fácil es a través de la ecuación de Bernoulli que es la que más se utiliza eso significa que esta energía si usted va a estar en función de esta parte de acá y a la vez va a estar en función del caudal que yo quiera suministrar hasta cierto punto eso quiere decir que si yo voy a graduar el caudal me va a cambiar la energía necesaria para llevar hasta este punto y por lo tanto la eficiencia debe cambiar por esa razón es que cuando se va a escoger una bomba existen curvas que hacen que están en función entre el caudal y las eficiencias también quiero aclarar que esta eficiencia no solamente depende del caudal que se quiera llevar es decir que tanta cantidad de energía se quiera suministrar sino que también depende del estado físico que tiene el motor y la bomba a medida que avanza el tiempo estas eficiencias van disminuyendo debido a que se están oxidando los materiales se ponen viejos la fricción es mayor agentes biológicos comienzan a aparecer animales pueden deteriorar esto y la eficiencia de todas formas va para abajo bueno fluidomanos espero que les haya gustado no olviden suscribirse en el futuro estaré realizando ejercicios completos que se puedan entender estas eficiencias de tal manera que se puedan hacer todos estos balances de energía y calcular cuánta energía eléctrica se requiere o cuánta cuál es la eficiencia adecuada dependiendo de la energía eléctrica que se disponga si recuerden que esto se tiene que cumplir esto es una de las factores más importantes esto que se tienen acá se deben cumplir de lo contrario no es posible que la se esté suministrando cierta cantidad de energía y salga aumente a no ser que tenga otra conexión externa no es posible físicamente entonces estos son algunos parámetros claves para poder realizar o escoger una buena moto bueno hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.